se revelan el ranking de los mejores peloteros que tendremos en la temporada del año 2023 gracias por estar ahí con nosotros un fuertísimo brazo reciban de parte nuestra en nombre de todo nuestro equipo edward ventura les saluda como decía en nombre de nación mvp la temporada del 2023 aunque parezca lejos no está tan lejos de las grandes ligas de 2023 está cada vez más cerca y las predicciones de lo que en ella podría suceder no dejan de hacer presente en las memorias de nosotros es por ello que se dio a conocer el ranking de los que serían los mejores peloteros para la venidera temporada en pues en ella se incluyen nombres de conocidas figuras del círculo del béisbol pues según la cuenta de twitter de mlb en network que publicó su top 10 de los 10 mejores peloteros que se convertirán en las más en los más destacados de la temporada de 2023 por sus actuaciones que tendrían dentro del teoreno claro eso sí dios le da la salud que así esperamos que sea claro está en el ranking aparecen en primer lugar show hey otani quien ha tenido tres años sobresalientes con los angels de anaheim y el 2021 fue incluso elegido el jugador más valioso de la liga americana pues según las informaciones se considera también a fernando tatis junio que tendrá una temporada 2023 a destacar en que sería su regreso a los terrenos luego de tras más de un año sin ver acción en la lista se posiciona en el lugar número 6 e para el opening day de las grandes ligas este jugador así es para llevarse a cabo y recuerden ustedes que es el opening day de la temporada de 2023 de las grandes ligas se está programado para llevarse a cabo en 30 el 30 de marzo será a lo largo de 6 meses que los aficionados podremos disfrutar de las estrellas y pues que vienen a las grandes ligas no sé por qué más adelante le vamos a dar detalles detalles de todas estas informaciones recuerden que siempre tenemos los detalles a las 6 a las 7 de la noche ahora en new york bueno los siguientes son como decía primero aaron jokes pero un show hey otani sería el el dentro de los 10 el número 1 el número 2 sería aaron jokes el número 3 sería juan soto en la cuarta posición estaría maitrao jaco de gron estaría en la quinta posición teniendo la número 6 a fernando tatis júnior como le decíamos anteriormente sandy alcántara está en la posición número 7 jose ramírez en la número 8 machado el de los padres de san diego tercera base está en la posición número 9 y como número 10 está carlos correa que firmó recientemente con los mellizos de minnesota por seis temporadas y 200 millones de dólares así es que este es el top ten de los 10 mejores jugadores que según las proyecciones de mlb network tendrá para el 2023 la temporada de grandes ligas dejen en sus comentarios si estén ustedes de acuerdo si aquí sí sí cambiarían de posición pero rápidamente le digo del 1 al 10 o tan y aaron joe juan soto machado jaco de gron operando tatis sandy alcántara josé ramírez manny machado y carlos correa déjenos saber si ustedes lo dejarían en ese mismo orden o como lo cambiarían como lo más generarían en sus comentarios por favor déjenlo gracias y que dios les bendiga las 7 de la noche todos los días recuerden ahora new york 7 de la noche estamos en vivo gracias y que dios les bendiga por ventura les saluda en nombre de nación mvp